Bueno, el doctor Israel Londoño, candidato a la gobernación de Risaralda. Doctor, llegó el verano a la ciudad de Pereira, estamos viendo un sol esplendoroso y parece que también buenos vientos están corriendo por su campaña. Freddy, buenos días. La verdad es que la campaña desde que inició, inició muy coherente. Nosotros iniciamos con el grupo significativo de ciudadanos Risaralda, incluyente, firme con Israel. Recogimos las 91 mil firmas en estos cinco meses, ya las entregamos a la registraduría desde el pasado 25 de junio y hemos venido ahora en la segunda fase, que es hablar con los partidos políticos legalmente constituidos y que tengan representación en los consejos y en las asambleas. Es así como le he dicho al presidente del Partido Liberal, al doctor César Gaviria, a la militancia del partido, a los diputados y concejales, que Israel Londoño se siente como un liberal de mucho tiempo atrás, que hoy puede hacer una gobernación incluyente y donde haya una amplia convergencia. Y paralelo al Partido Liberal he invitado al presidente de Cambio Radical acá, al doctor César Castillo, he invitado también a los representantes del partido de la U, los diputados Juan Carlos Valencia, Fernan Caicedo, al presidente del consejo Samir Palacio, a los otros concejales de la U e inclusive al doctor Giovanni Londoño del Mira y al doctor Gabriel Jaime Vallejo del Centro Democrático y a los dirigentes de ese partido, como Alejandro Corrales, para que miren en Israel Londoño una posibilidad incluyente, que no busque gobernar como está pasando hoy, a un solo partido, a un solo movimiento, no, que sea un candidato que pueda representar a los 950 mil riseraldenses. Y entonces obviamente eso va generando movimientos, reacomodos, reacciones, pero estamos preparados para ese trabajo, Freddy. Parece que esa decisión del Partido Liberal desestabilizó de alguna manera la campaña conservadora, exactamente la del doctor Diego Naran. No, yo lo que creo es que en la medida en que va llegando el 27 de julio, que es el plazo máximo para la inscripción, todos los partidos ya van depurando, hay candidaturas que pudieron iniciar recogiendo firmas y deciden no presentarse, deciden irse para otras candidaturas, hay otros movimientos que de pronto hacen mediciones y consideran que prefieren aliarse y pues eso es normal. Yo creo que es el cotarro político, como usted lo dice ahora, el verano que genera que esta campaña va a arrancar ahora oficialmente el primero de agosto con todo y va a ser una campaña corta pero muy contundente de prácticamente 87, 90 días de aquí al 27 de octubre, Freddy. ¿Es una amenaza Víctor Manuel Tamayo? Víctor es un buen candidato y obviamente él ha sido gobernador, ha sido otra vez postulado a la gobernación, yo lo que creo es que toda persona que esté hoy, hombre o mujer, porque Lina Arango también es una buena candidata a la del Partido Verde, que se postule a ser gobernador, si logra articular unas fuerzas políticas importantes y además cala hondamente en la comunidad, pues yo creo que tiene una muy buena opción, todo sin excepción. Y Ray Londoño hoy lo que le está diciendo a los Rizarrales de 6, aquí hay hechos que generan confianza, colegios, canchas sintéticas, centros de emprendimiento, jardines infantiles, experiencia de cuatro años, experiencia en lo público en Bogotá, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y tengo la capacidad del conocimiento para traer recursos a este departamento, para modernizarlo y para, sobre todo, generarle unas garantías amplias a los movimientos políticos que hagan parte de nuestra propuesta, porque aquí se trata de gobernar todos para tener una responsabilidad administrativa todos, no individualmente un partido o una persona. Eso le iba a preguntar, doctor Israel, si está usted hoy aspirando a la gobernación de Rizarralda, es porque ha tenido un pasado tranquilo y no tiene problemas jurídicos ni nada de esas cosas. Freddy, yo fui alcalde durante cuatro años, 2008-2011, usted puede ser testigo, usted es una persona que asiduamente visita los despachos, pues para informarse, para tener noticias acá, este noticiero, este blog, tiene más de diez años, o sea que este noticiero estuvo cuando yo fui alcalde, sabe que ningún funcionario de Israel Londoño durante nuestra administración, pues fue puesto a disposición de las autoridades, ni fue sancionado, ni fue separado del cargo. Nosotros por eso estuvimos en Bogotá, por eso hoy estoy tramitando mi aspiración, porque como cualquier funcionario, pues obviamente cualquier entidad de control, control, contraloría, procuraduría, fiscalía, tiene toda la posibilidad de iniciar cualquier proceso en cualquier funcionario público, por acción o por omisión, pero yo tengo mi conciencia tranquila que hemos hecho un trabajo serio, que soy una persona honesta y que tengo una hoja de vida a disposición de los risaraldenses para que la miren con capacidad, con dinámica, y por eso hoy la gente confía en Israel Londoño, porque nosotros no estamos utilizando ni mucho menos parafernalias, ni cosas que no tengan, ni obedezcan a una lógica de lo que es el buen servicio de los administradores. Bueno, finalmente, doctor Israel, pues ya tendremos la oportunidad de seguir hablando, mientras tanto un mensaje para los pereiranos y los risaraldenses en general. Freddy, a Risaralda hoy, a usted, a los 950 mil risaraldenses, aquí hay un candidato respetuoso, jamás hará campaña en contra de nadie, jamás publicará un meme o enviará una red social increpando o hablando mal de alguien, aquí hay un pereirano que tiene propuestas concretas, universidad virtual, escenarios deportivos para que Risaralda sea competitiva de cara a los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, Juegos Deportivos Campesinos, Agroindustria, seguir impulsando la PLEC, apoyar a los alcaldes con respeto, porque si a los alcaldes no se les puede imponer obras, el gobernador debe articular y hacer alianzas para que ellos puedan sentir un gobernador que los respalda. Israel Londoño tiene la mejor propuesta para Risaralda por su experiencia y por la capacidad que ha demostrado de trabajo durante todos estos años. Los invito a que nos apoyen el 27 de octubre, Risaralda incluyente, firme con Israel, con una amplia coalición de partidos que nos van a respaldar. Israel Londoño, candidato a la gobernación de Risaralda, Risaralda incluyente.